A través de este tutorial explicaremos las cuestiones básicas para el uso del modelo de gestión para viveros para los productores que realizan plantas terminadas, no plantines, ya que el que produce plantines debe ir a utilizar el otro modelo de gestión. Dos cosas a saber antes de iniciar el uso de estas planillas de cálculo es que el programa comienza la carga con las hojas o pestañas de la derecha, que son las de color azules, precios de insumos, precios de sustratos y precios de agroquímicos y avanzan hacia la izquierda. Otra cosa a saber es que las celdas que deben cargarse son las celdas de color blanco, ya que las celdas celestes son las que contienen fórmulas y están bloqueadas para que cualquier error involuntario no elimine la fórmula. Automáticamente el programa calcula el precio por litro de cada uno de los productos cargados. Bueno, entonces comenzamos por la carga de los precios de los insumos. Acá tenemos la posibilidad de cargar los precios de los contenedores, de materiales varios que se utilizan para el cultivo, como cañas, totoras, cajas de ganchos, cintas tortorales, etc. Los tipos de mano de obra contemporánea, los materiales de propagación. Lo que hay que cargar en esta planilla es el precio por cada unidad de estos productos que están en la lista. Posteriormente continuamos con la carga del precio de los sustratos y de los desinfectantes. En este caso tenemos una lista de desinfectantes utilizados en vivero y en el caso de que utilice otro desinfectante, podrá cargar cuál es el principio activo, la cantidad de envase y la dosis por metro cúbico de ese otro desinfectante y su precio de compra. Si utiliza algunos de los desinfectantes que están en la lista, solo deberá cargar la cantidad que contiene el envase y el precio de compra, ya que el programa le calcula el precio por litro en función de la dosis recomendada por metro cúbico. En el caso de los sustratos, también hay una lista de los sustratos más utilizados. Si no hay ninguno de estos que utilice, puede cargar otro sustrato donde también tiene que cargarle el volumen comprado y el precio para esa cantidad de volumen. Si usted utiliza un sustrato propio, puede hacer también su formulación propia, donde acá elige los componentes, por ejemplo, tierra, supongamos que en vez de viruta utiliza resaca y acá puede utilizar corteza de pino compostada. Pone las partes que utiliza de cada uno, hagamos un ejemplo, los precios por metro cuadrado, vamos a poner un ejemplo y automáticamente el programa calcula cuánto es el precio por metro cúbico de esa formulación propia que la lleva a esta celda y la va a tomar el resto de las planillas de cálculo para costear el proceso productivo. Luego de cargar esta planilla, no hace falta que cargue todo, solo los insumos que usted utiliza, continuamos con la planilla de precios de agroquímicos. En esta planilla están cargados todos los agroquímicos recomendados para su uso en vivero, donde deberá cargar la cantidad del envase comercial y el precio de compra de ese envase comercial. La dosis está cargada, las dosis recomendadas y el programa calcula el precio unitario. También tiene la posibilidad de que si hay un producto que no está registrado para uso en vivero y que usted lo utiliza de todas maneras, lo pueda cargar. Lo mismo son insecticidas, fungicidas, fertilizantes, donde están divididos los de liberación lenta, los foriares, granulados y siempre tienen que cargar lo mismo, la cantidad del envase y el precio de compra. En el caso que utilice uno que no está en la lista, además debe cargarle la dosis. Lo mismo pasa para herbicidas y parácidos para corregir el agua de riego. Luego de cargar estas planillas de precio, hay que avanzar con las hojas amarillas que lo explicaremos en el próximo tutorial.